Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la noche Y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Salmo 34, del 2 al 5 Ven Espíritu Santo Y envía del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de gracias, ven, luz de los corazones, Consolador magnífico, dulce huésped del alma. Ven, descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles Y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú derramas sobre nosotros los siete dones Tú, el dedo de la mano de Dios Tú, el prometido del Padre Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra Ven, ven, ven a nuestras vidas y enciende con tu luz nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra débil carne Amén Amado Señor Dios Heme aquí en un día más que llega a su final Lleno de gozo y de alegría Porque tu sola presencia me regocija Amado Señor Dios Quiero mirarte siempre Y encontrar en tu rostro La fuerza que necesito Para caminar sobre el mar de mis dificultades Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuente de fortaleza En ti encuentro refugio y auxilio Tu mano me sostiene Señor Gracias por estar conmigo en medio de la tormenta Por no dejarme Y por hacerme sentir que me amas Gracias Por tu gran bondad Por tu insondable misericordia Gracias porque me levantas Gracias porque das Sentido a mi vida Ayúdame amado Dios A estar concentrado en tu presencia amorosa Que no me distraiga con ninguna De las situaciones superficiales de este mundo Solo tú eres la paz verdadera Os ruego mi Señor Hazme consciente de las capacidades que tengo Y dame la audacia que necesito Para actuar según tu palabra Dame la sabiduría necesaria Para tomar sabias decisiones Y sobre mí derrama el don del discernimiento Para que ya no sea confundido mi Dios Tu brazo poderoso Ayúdame a ser fuerte Y no dejarme entusiasmar Por todos los que viven y actúan Lejos de ti Negando tu presencia Apartados de tu ley Ayúdame Padre a poder vivir Según tus mandatos Según tu ley Os ruego mi Dios Que me ayudes Y ayudes a mi familia Y a mis seres queridos A que podamos caminar Por sendas de virtud A que podamos vivir Agradándote Y haciendo tu voluntad Que podamos entender Que somos felices Cuando te amamos a ti Que solo tú Le puedes dar sentido A nuestras vidas Yo te entrego mis hijos Mis hermanos A mi esposa A mi esposo A mis amigos A mi familia Te entrego Te entrego Padre A este mundo Confundido Atormentado Agobiado Azotados por las tinieblas Y los acechos del malvado Y te pido Que actúes en mi corazón Y en el corazón De todo tu pueblo De la tierra Para que quites De todo nuestro corazón Las impurezas Las impurezas Que el diablo Se empeña En poner Como la envidia El odio El odio El rencor El resentimiento La maldad La venganza La mentira La traición La deshonestidad Padre Padre Derrama sobre mi Tu santo espíritu Y hazme nuevo En tu amor Y restaura Señor Las almas De todos Aquellos Que a ti Clamamos Haznos nuevos Y pon en nosotros Un corazón Como el de Jesús Actúa bien Señor En nosotros Como solo Tú sabes hacerlo Para que quites Todo miedo Que no me permite Tomar las decisiones Correctas Ayúdame Que sepa actuar Según la claridad De tu espíritu Y no me deje Llevar Por los temores Que me paralizan Por los actos Que me condenan Yo Amado Señor Estoy convencido De que puedo Superar mis dificultades En tu compañía Y así Recuperar la paz Que necesito Para seguir adelante Yo te pido Que me puedas Perdonar Mi Dios Arrepentido Arrepentido estoy De mi maldad Y de lo bueno Que no hago Arrepentido estoy Por desobedecerte Por hacer lo que no te gusta Oh Padre glorioso Alzo mis manos Al cielo Y os ruego Misericordia Señor Que soy pecador Permite amado Dios Que sea paciente En cada instante De mi vida Ante cada situación Ante cada hermano Y vaya descubriendo Que debo hacer Ante las situaciones Difíciles Difíciles Ilumina mi camino Y ayúdame tú A tomar las decisiones Pon tú palabras En mis labios Hoy quiero pedirte Que me regales fe Aumenta mi fe Oh Dios amado Quiero confiar en ti Cada día Cada día Un poco más Quiero vivir amándote Y abandonándome En tu amor En tu poder En tu misericordia En tus brazos Oh Dios Que pueda entender El mundo Desde mi relación Contigo Que pueda comprender La dureza del corazón Y que con mis ruegos Amado Padre Y los de Aquellos hermanos Que a esta hora Elevamos nuestra plegaria También aquellos Que no oran Encuentren en ti Misericordia Y puedas Ablandar Los corazones Más duros Y hacerlos Como el de Jesús Que pueda comprender Que saldré Vencedor En todo Si confío En tu misericordia Que pueda Comprender Señor Que todo es posible Para el que tiene fe Y que pueda Recordar cada uno De mis días Que el creer En Dios No nos libra De los problemas Pero nos hace Fuertes Para enfrentarlos Porque tú eres Porque tú eres Ese buen pastor Que nos cuida Que nos defiende Y que nos pastorea Si nos llevas Sobre aguas frescas Y sobre verdes pastos Padre Dios Por la cruz De nuestro amado Señor Que nos devolvió La esperanza De una vida nueva Te pido No permitas Que mi carácter Me lleve A tomar decisiones Equivocadas Que no solo No calman La tormenta Sino que la hacen crecer Porque me roban La paz Porque me apartan De ti Y me crean Confusión Y tormento Cuando pienso En el amor Que me tienes Recupero Todo sentido De esperanza Me devuelves La ilusión Porque se aclara Mi camino Y confío Que estando Contigo Puedo realizar Mis sueños Porque contigo Todo es posible Porque tú eres La fuente De mi fortaleza Padre Dios En esta noche Duermo Y descanso En tu presencia Porque estoy seguro De que tú Me haces feliz Porque tu sola Presencia Renueva mis fuerzas Me devuelves Me devuelves La esperanza Sé que al despertar Será un nuevo día Una nueva oportunidad De ser feliz Y anhelo vivirlo Con toda la fuerza Y el ánimo Ese que viene de ti Con mi esperanza Siempre puesta en ti Que todo lo puedes Y todo lo haces Quiero Señor Confiar en ti Y despertar Creyendo Que todo saldrá bien Y desde ya Estoy preparado Para vivir A plenitud Tu amor Tu bondad Tu misericordia Gracias por tu palabra Esa palabra Que nos devuelve La alegría Esa palabra De vida nueva Y eterna Enséñame A obedecerla Porque tu palabra Hace calmar Todas las situaciones De la vida Amado Dios Gracias por recordarme Que permaneces a mi lado Y que en los momentos Difíciles Me tomas en tus brazos Y me recuerda Que si confío en ti Podré superar Todos los momentos De la vida Por duros Y crueles que sean En esta noche Mi Dios Yo te entrego Toda mi angustia Toda mi duda Todo mi temor Toma mis cargas Y ayúdame A llevarlas Sé tú Mi sirineo Dame las fuerzas Que necesito Restaura Señor Mi vida Y mi esperanza Permíteme Descansar En paz Quita De mi mente Y de mi corazón Todo pensamiento Negativo Toda tristeza Y angustia Y angustia Que me agitan El corazón Yo reposo en ti Y dejando Mis cargas En ti Descanso en paz Señor Cuídame Cuídame Mientras duermo Y desde ya Te doy Gracias Y gracias Por hacerme sentir Todo tu amor Por saber Que me amas Por permitirme Confiar Y porque Tú te dignas Hacerte presente En medio De nosotros Cada vez Que aquí En la tierra Nos reunimos En oración A pedir a nuestro Padre Te entrego Todo Y te suplico Que seas tú Quien me guíe Y me muestre El camino Que conduce A la verdadera Felicidad Gracias Señor Por todas Tus bendiciones Que me las has Regalado A lo largo De mi vida A lo largo De este día Que ahora termina Y confío En que Seguirás Derramando Tu amor Tu gracia Y tus bendiciones En cada uno De los días Que me tocan Por vivir Acompáñame Tú Y ayúdame A vivir Cada nuevo día Según Tu voluntad Gracias Padre Por llenarme El corazón De tu amor Por devolverme La esperanza Porque estás Haciéndote cargo De mis necesidades De mis angustias De mis miedos Porque tengo fe Señor Que todo lo puedes Porque creo Que tu auxilio No demora Cuando el afligido Señor Eleva los brazos Al cielo Y suplica De tu auxilio Divino Misericordia Señor Por tu bondad Misericordia Padre Toma mis brazos Y levántame No permitas Que perezca Mi Dios Gracias por Hacerme sentir Ese amor Y que soy Importante Para ti Gracias Señor Por la vida Por todos Los seres Amados Que tu pones A mi alrededor Por todo Lo que me has Dado Y también Por todo Lo que me has Quitado Porque me has Hecho a entender Que has sido Para mi bien Gracias por Todas las cosas Que a diario Me regalas Por cada instante De tu gracia En el que siento Tu presencia Padre Dios Que todo lo puedes Por la sangre De Cristo Libéranos De todo daño Para que podamos Dormir en paz Sana Nuestros cuerpos Restaura Células Y tejidos Sana Señor Cada parte De este cuerpo Y de esta alma Y mañana Permíteme Levantarme Con alegría Para cantar Tu alabanza Para que todo Cuanto respire Alabe a Dios A través de Cristo Nuestro Señor Yo te alabo Y te bendigo Y te doy gracias Gloria a ti Dios De las alturas Hoy Y por siempre Dios eterno Seas Bendito Y alabado Amén Aleluya Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así como Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre Dios Gracias por este tiempo Contigo Gracias porque Te he podido sentir En mi vida Gracias porque Un día más Me colmas De tu gracia Y de tu amor Gracias Porque Siento la confianza De que vas a ayudarme A superar todos Estos momentos Difíciles Porque vas a dar Paz a mi corazón Y porque me vas a ayudar A aceptar Lo que hoy no puedo Yo me refugio En ti Y espero Que tu misericordia Me devuelva La paz Y la alegría La confianza Y la fortaleza Porque tu bendición Y tu amor Yo recibo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén H anschaciendo ¡Suscríbete! 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 Gracias.